Saludos amigos, mi nombre es Kike Yvampián. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que se animaron a escribirme pidiendo las tablaturas del video anterior. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la segunda parte. Es un poquito más difícil, el video es más corto, por lo tanto tienes que haber repasado bien el video anterior. Tienes que haber sacado bien las tablaturas y todo eso. Este video sí vamos a utilizar diferentes técnicas, ya no solamente el sweep picking y las escalas, sino también los grupetos, los adornos, el glissando, el ligado. Te va a servir mucho para darle otra visión acerca de cómo hacer los leaks neoclásicos. No es tan difícil. Recuerda, si este video te gustó y el video anterior, y de repente ya no solamente quieres hacer leak neoclásicos, sino cómo aplicar los arpegios y las escalas que se utilizan para el rockfusión, que ves en los tutoriales, que te enseña tu profesor. De una manera sencilla, rápida y directa. Ahora, igual que la semana pasada, puedes tocarlo súper lento y puedes hacerlo mucho más rápido. Lo que pasa es que ahora están los arpegios encadenados y las escalas tienen más técnicas. No es nada complicado, así que nos vamos a ver directamente el video. ¡Gracias! 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 En la segunda parte ya voy a combinar arpegios un poquito más largos y algunas secuencias con algunos adornos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que era arpegio, escala, arpegio, escala, arpegio, escala, arpegio, escala, sea de forma ascendente o de forma descendente? Ahora voy a hacer arpegio, arpegio, escala, escala, arpegio, arpegio, escala, escala, arpegio, arpegio, escala, escala. Y también le voy a añadir algunas cosas adicionales. Ahí te vas a dar cuenta que suena más neoclásico todavía y es ahí donde tú ya lo puedes aplicar a otros géneros. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Este creo que va a ser un poquito más corto porque si has practicado la clase anterior te va a ser más fácil entender. Si no has visto el video, ya sabes, ve en la anterior. Acá lo estoy poniendo también. Bien, entonces, arpegio, arpegio, arpegio de la menor. Arpegio de la menor. Toco la escala. Hacia abajo y hacia arriba. Lo voy a tocar despacio. Todo este tutorial lo voy a hacer despacio. Ya se vuelve un poquito más complejo. Ahora, no te quedes ahí. Puedes añadirle otras cosas. En este caso yo lo he hecho con ligado para que tenga ese sonido mucho más rápido, más veloz. Entonces sería. De ahí hago esto. Glizando. Entonces ya le das tu propio toque, tu propio estilo. Vamos a ver, de nuevo. La menor. ¿Ven? Ahí tienes una forma. Vamos a ver, pero había otra forma. La otra forma era de esta sección. Era la menor, que era aquí. Arpegio. El otro arpegio. Y la escala. Y la escala. Repito de nuevo. Arpegio. 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 Escala. Escala. Acá estoy añadiendo algunas notas. Estoy tocando la escala armónica y la escala menor a la vez. Miren. Arpegio de nuevo. Arpegio de nuevo. Escala armónica. Escala menor. Armónica. Menor. Por eso estoy usando este cromatismo. Cuando tú lo tocas rápido. Blues con armónica. Suena chévere. Entonces. Entonces. Repito ya. Mucho floro. Pero suena muy aburrido. ¿Qué pasa si hago una composición? Entonces te pones a pensar y dices. Ah, ya. Pero Kike ha hecho los grupetos en algunas. Cómo tocar las escalas, ¿no? De ahí he hecho arpegios. He hecho varias cosas. Pero ahora vamos a meterle más pimienta, más sal, más picante le vamos a poner. Entonces. La menor. La menor. Bajo en la escala. Fíjate lo que he hecho. Y esto ya no es plano, ¿no? Ya no tocó. Qué chévere. Pero le doy un sonido. Puede ser lo más lento si quieres. Y subo la escala, ¿no es cierto? Pero yo no subo la escala de esa forma. La subo. Entonces suena algo más chévere todavía. Arpegio, arpegio. De nuevo. Entonces, fíjense que tengo dos herramientas súper importantes para que tú puedas chedrear al estilo neoclásico. Y no hay necesidad de hacerlo tampoco súper veloz. Fíjense, lo estoy haciendo lento, no lo estoy haciendo rápido. Bueno, para muchos de repente será muy rápido y para otros será muy lento. Pero lo puedes hacer súper lento. Has visto en el solo que te he puesto en el inicio y al final, que te voy a poner después. Estoy aplicando todas estas técnicas. ¿Ok? Y tratando de darle un toque especial mío. Ahora. Voy a repetir todo, ¿no? Primero. Arpegio, arpegio. 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 Ahora con grupetos y con algunos adornos. Arpegio. 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 Ven. Ahora. Vamos a hacer otra idea. Ya no lo hagas pues en la menor. Puedes hacerlo en sí. Entonces para eso te va a servir el transporte. Entonces en vez de hacerlo en la, voy a hacerlo en sí. Entonces van saliendo los leaks de esa forma. De hecho que yo tengo varios videos de cómo crear leaks neoclásicos. Te estoy poniendo abajo varios videos, pero eso lo vamos a ver al final. Bueno, si te gustó el video y quieres los tabs, entonces tienes que hacer lo mismo que la semana pasada. Me escribes a mi correo, el correo que te estoy poniendo acá, y automáticamente me dices, Kike, ya sabes que ya compartí el video y necesito las tablaturas. Pum, te mando las tablaturas. Yo te recomiendo. Antes de terminar esta serie de estos dos videos, hay más para hacer, ¿ok? Así que ten paciencia. Tienes que aprender de todo. Después vamos a ver un poquito de profusión, vamos a ver jazz, vamos a ver varias cosas. Pero lo que yo te recomiendo es, pídeme la tablatura, pero también trata de sacar a oído o trata de ver lo que estoy haciendo yo en el video. ¿Para qué? Para que tu oído crezca. Hay un video donde yo hablo por qué Kike no pone las tablaturas en algunos videos. Te lo estoy poniendo acá para que sepas. No es llamarte la atención, al contrario. Es para que tú desarrolles más el oído. Entonces, si te interesó el video, compártelo, me escribes, te mando la tablatura, y espero que te suscribas a mi canal. Mi nombre es Kike Ampean. Saludos.